necesitas un editor markdown pero que sea sencillo visual para poderlo comenzar a utilizar ya bueno quédate hasta el final porque hoy te voy a mostrar una alternativa del código abierto para tu genio líos pero antes hola hola amante del open shop que habla drymeca desde bogotá colombia autor de los blogs videojuegos y open shop y drymeca.com trayéndote un nuevo vídeo del código abierto desde este equipo que es ubuntu budgie 2204.4 lts si hay muchas alternativas ya he mostrado varias y hoy te traigo una más es bueno tener alternativas y así no casarnos con una y si es de código privativo menos ahora el proyecto del que vamos a hablar se llama folio es un proyecto de código abierto que es un fork de otro proyecto el proyecto paper que ya he mostrado anteriormente también en este canal y que hace dos días atrás este proyecto folio se acaba de actualizar ya está disponible en su versión 2409 bien ahora qué es este proyecto folio básicamente nos dice que es para tomar notas en markdown una aplicación de toma de notas hermosa en markdown para genón fork de paper las contribuciones son apreciadas y está pidiendo ayuda por cierto para ayudar a traducir folio a diferentes idiomas qué características tiene o cuáles son sus opciones bueno nos dice que es un editor yu 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 get es decir lo que ves es lo que terminas obteniendo bien podemos buscar a través de su menú de búsqueda podemos marcar y ponerle diferentes formatos también tiene temas tiene una papelera etcétera etcétera ahora lo que me parece también genial es que está en los tres formatos portables está en formato flat pack en formato snap y en formato app image en caso dado de que no lo quieras tener en formato portable pues igual te puedes descargar el código y compilarlo aquí nos dice de una vez qué librería son las requeridas para si lo quieres compilar lead atahuaita y gtk source view guión 5 bien está publicado con gpl versión 3 y este es donde en caso dado de que lo instalemos en formato flat pack donde donde es que se almacenan los datos aquí está en un directorio punto bar app con tool stack folio data bien pero igual se puede cambiar en las preferencias ok bueno hay más información etcétera etcétera así que vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo y para descargarlo pues aquí vamos a irnos a release y en release vamos a descargar vamos a probar la versión que está en formato app image aquí la tenemos le damos clic para descargarla y la voy a descargar aquí en descargas bien descargas le doy guardar es pequeñita ya la descargó 17.7 megas voy a abrir la carpeta descargas aquí la tenemos y como es app image básicamente le damos clic botón derecho propiedades y aquí le vamos a cambiar permisos le vamos a poner permisos de ejecución le damos cerrar y ya la podemos ejecutar le damos doble clic y esperamos que ejecute bueno no ejecutó en formato app image bueno debe tener algún problema con librerías vamos a probarla entonces más bien en formato plat pack vamos a buscar la tienda de software de mi distro que tiene soporte para plat pack aquí buscamos folio aquí lo tenemos en formato flat pack perfecto le damos instalar y ya lo descargó y lo instaló es que es muy pequeñita si miramos 17 megas así que ya la podemos ya la podemos ejecutar le vamos a abrir cerramos aquí y aquí nos aparece ya la interfaz bien curiosamente con app image no corrió seguramente le falta alguna librería ahora que tenemos en esta interfaz bueno esto es lo mínimo que la podemos poner pequeñita si la ponemos así más grande vemos que despliega dos diría que tres columnas esta que debe ser el menú otra para búsquedas y aquí es donde iremos viendo los apuntes tenemos un menú aquí en la parte superior en este menú le podemos poner el tema le voy a poner tema oscuro también podemos pedir una nueva libreta editar libreta en preferencias solamente podemos elegir el tipo de letra en este caso activo sanz regular en tamaño 10 voy a ponerle un poquito más grande para que lo puedas ver mejor voy a ponerlo en 14 bien seleccionamos ok fuente del código monospace regular lo voy a poner también en 14 ok y modo led bien nos dice que cambia el tema oscuro a color negro negro no lo voy a cambiar y esas son las opciones de general en tools tenemos mostrar número de línea mostrar todas las notas bien activar barra herramientas vamos a activarla ok opa activar barra herramientas activar hoja de cálculo bien a ver si se quedó si se quedó activo en la parte del formato o layout diseño de tres paneles vamos a activarlo ahora nos muestra tres columnas usar tamaño ancho fijo para las notas el ancho son 720 estos son píxeles lo podemos decrementar o aumentar en caso dado sortear las notas ok y en ficheros activar el auto save no ocultar la carpeta de papelera bien ubicación para almacenar las notas vamos a cambiarlo ok le vamos a decir por ejemplo que sea aquí en documentos bien aquí ya lo coloca el lugar de la papelera también podemos cambiarlo bien voy a dejarlo ahí y esas serían las preferencias no tiene tantas bien ahora como trabajamos con con folio bien como trabajamos con folio bueno vamos a darle crear nueva o nueva libreta voy a ponerle test ok aquí me pone caracteres en verde iniciales vamos a dejarlo así crear libreta y bueno aquí está la libreta ahora podemos meterle notas empezar a escribir nota nueva estoy probando un título bien entonces aquí yo puedo venir y decirle esto es un cabezado bien y si le doy a enter aquí ya me lo toma en texto simple puedo venir y marcar esta y decirle por ejemplo esta ponmela en itálica bien chévere ahí está colocando y aquí más bien nos colocamos y le decimos que es un encabezado 2 por ejemplo aquí va diciendo h1 h2 chévere vamos a ver qué más podemos hacer bueno tenemos para negritas cursiva tachado subrayado insertar enlace insertar código insertar separación horizontal entonces aquí si le digo por ejemplo http vamos a decirle blog si yo le doy si yo marco esto insertar enlace aquí le puedo decir esto es en bien y ahí básicamente inserte pues un enlace chévere cierto ahí ya está bien pues se ve bastante sencillo bastante sencillo lista de funciones de markdown miren aquí nos muestra lo que hemos ido bueno lo que hemos ido haciendo no nos muestra ejemplos sintaxis bien con ejemplos miren para la parte de enlaces ok código se ve interesante se ve interesante y en caso dado tenemos la papelera aquí veo que activo un menú podemos aumentar o disminuir bien renombrar nota exportar nota y básicamente si terminamos acá pues podemos crearnos otra libreta bien otra y podemos cambiar entre libretas ven chévere pues bueno está bastante interesante y no se me hace compleja de manejar algo que seguramente los usuarios van a pues van a le van a quedar agradecido al desarrollador lo otro chévere que me pareció es que está traducida está en español así que pues es otro punto positivo a esta aplicación la aplicación folio ya me comentarás si le vas a dar una oportunidad a este editor en markdown muchas gracias a los miembros del canal chao chao y nos vemos en internet y nos vemos en internet